Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los amalecitas fueron los primeros en atacar a Israel en el desierto. Dios le ordenó a Israel que los eliminaran por completo, pero eso todavía no ha sucedido, así que Samuel le encarga a Saúl esa tarea. Saúl y su ejército ganan la batalla, pero mantiene al rey y a muchos animales vivos. La obediencia de Saúl está lejos de ser total, lo que demuestra aún más que no es apto para ser rey. Dios habla con Samuel acerca de Saúl y algunas traducciones dicen que Dios se arrepiente de haber hecho rey a Saúl. Pero el capítulo 15-29 dice que Dios no puede arrepentirse de las cosas. Entonces, ¿qué será? La palabra también se traduce como estar afligido, así que es posible que esto signifique que Dios está afligido por haber hecho rey a Saúl. Dios no está diciendo que eligió mal. Él ha dicho todo el tiempo cómo terminaría esta elección para Israel, y ahora está diciendo que sucedió exactamente como dijo, y está afligido por ello. Cuando Samuel va a confrontar a Saúl, ve que Saúl ha levantado un monumento a sí mismo, no a Dios. Mientras Saúl se jacta de su obediencia, suceden dos cosas notables. Uno, se refiere a Yahweh como tu Dios, no mi Dios, o nuestro Dios. Y dos, Samuel escucha animales. Él confronta a Saúl, pero Saúl no se arrepiente. Le dice una serie de mentiras acerca del por qué los animales están allí. ¿Obedecí? ¿Desobedecí? ¿Pero fue una buena razón? El pueblo fue en realidad quien desobedeció. Samuel lo calla. Cada vez que Saúl hace las cosas por su cuenta, es tan malo como si estuviera siguiendo un Dios falso. Se ha convertido en su propio Dios. Ha rechazado a Yahweh, así que Yahweh lo rechaza a él como líder de su pueblo. Dios ha levantado a un nuevo rey. Cuando Saúl escucha esto, confiesa. Siente el pellizco, pero parece que solo responde a las consecuencias. Samuel tiene que terminar el trabajo de Saúl por él, matando al rey de los amalecitas. Pero Samuel se siente mal con todo esto. Es como si se sintiera responsable del fracaso de Saúl. Dios dice que todo saldrá bien y que él será parte de ello, porque ungirá al nuevo rey. Samuel va a conocer a Isaías y a sus hijos, pero a Dios le dice que no a todos ellos, incluso al más alto. Dios dice que la elección es sobre carácter e integridad, no sobre apariencias. Da el visto bueno a David, quien había estado trabajando en la granja familiar. Samuel en privado lo unge como rey. Luego Dios, el espíritu, deja a Saúl y va a David, llegando como lo hace en el Antiguo Testamento para equipar y capacitar a una persona para una tarea específica. Dado que el tiempo de Saúl en el trono está terminado y David está siendo elevado, esta es una transición natural de la ubicación y el poder del espíritu. Después que deja a Saúl, Dios manda un espíritu maligno sobre él. Aunque Dios nunca es el agente activo del mal, utiliza la obra de los espíritus malignos para sus propios fines. Los hombres de Saúl ven que no se siente bien y sugirieron contratar a un músico, a saber David. Cuando David toca, el espíritu maligno se va. Mientras tanto, los filisteos están de regreso tratando de ganar más territorio. Esta guerra es diferente. Cada lado escoge a un hombre más fuerte y el ganador se llevará a todo. Los filisteos tienen un gigante llamado Goliat, al que nadie se quiere enfrentar, ni siquiera los hermanos de David, que están en las filas. Un día el papá de David le pide que les lleve almuerzo a sus hermanos y llega justo cuando Goliat se burla de Israel. Cuando David pregunta por la recompensa del ganador, Saúl trata de desanimarlo, pero David insiste y Saúl cede. La armadura de Goliat por sí sola probablemente pensaba más que David, pero David rechaza usar armadura y va con lo que conoce, una onda y un poderoso grito de batalla. Se levanta en marcado contraste con Saúl, quien está consumido por el miedo. David mata a Goliat con el golpe de una onda, lo decapita y conserva su cráneo como trofeo. Entonces Saúl se interesa más en David, queriendo saber todo sobre él. Puede sonar muy bien que el rey se apegue a ti, pero probablemente no sea tan genial si está atormentado por un demonio. Vistazo de Dios Las emociones de Dios son evidentes hoy, como cuando estaba afligido por haber hecho rey a Saúl. Aunque lo sabe todo y está fuera del tiempo, también está en el tiempo. Está en cada momento con nosotros. Odia que las cosas estén pasando de esta manera con Saúl, a pesar que lo puso en marcha y sabe que todo saldrá bien al final. El hecho que tenga emociones, que no está alejado, distante y genuino, nos invita a acercarnos más a él en cada momento. No solo se siente con nosotros en nuestro dolor, sino que también es el lugar donde accedemos a la comodidad y la alegría. Porque él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.